Y ahora sí invito a mi amigo Marcelo Valverde al escenario, por favor, que se suba. ¡Fuerte el aplauso para Luis Slimy! Ya. Él es Luis Slimy, Marcelo Valverde, y hay un niño en primera fila porque su padre es tan irresponsable. Oye, sé qué pasó ahí, güey. ¿Ah, te di cuenta recién? Lo vi, obvio, pues ¿cómo no voy a ver al menor de edad ahí? ¿Y hablaste con él ya? ¿Con el pinganille? No, solamente le pregunté. El copano más, chico. Solo le pedí que el papá diera confirmación de que él se hacía responsable. Ah, ya. Así que no ha hablado por ahí. Así que, micrófono para el niño. Micrófono para el niño. Hola. Hola, amigo, ¿cómo estáis? Bien. ¿Bien? Acaba de cambiar la voz justo cuando dijo bien. Claro. ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué edad tenía, amigo? Nueve. Nueve años. Ah, un hombre ya maduro. Ya resuelto. Pero tengo la... Hay un audio así de radio muy bueno. Oye, amigo, ¿y qué quiere usted ver a usted cuando grande? Humorista. ¿Humorista? Ah. ¿Y te sabía algún chistecito? Uh. Pero, amigo, es lo único que tenés que hacer. Pero, bueno, lo hizo. Uh. ¿Viste? ¿Te sabía algún chiste? Sí, tengo rutina. ¿Tengo rutina? Ah. No. No. Eh. Cagaste, bombito. Ja, ja, ja. Cagó, Miguelito. Míralo. Miren, adelante. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, señor? ¿Cuál es su nombre artístico? No, lo tengo hasta el momento. ¿Y cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián. Ceba Humor. No. Cevita Humor. Ceva. Cevita. ¿Cuál es tu apellido? A lo mejor es gracioso. ¿Ah? ¿Tu apellido? Manzano. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Manzano Humor! ¡Manzanita Humor! ¡Manzanita Humor! Anda, anda, anda mañana y yo te presento, ¿ya? ¡Ahí tenís, pox, manzanitos! Una, una, una música ahí cuárica, ¿ya? Ya. Señores y señores, dejamos en este escenario la revelación de la comedia, eh, del Bío Bío. Prekinder. Prekinder. Oye, una, una, una promesa. Una promesa, claramente, una promesa. Una promesa del humor. Cheque a fecha del humor. Promete dejarnos asante a todos nosotros. Promete a cagabar con chavos. Siendo chileno. ¡Ah! Dejamos, en este escenario, a Manzanita Humor. ¿Cómo está el teatro Universidad de Concepción? Ese es el ánimo. ¿Cómo está? A ver, de nuevo. Ah, no, para, 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 para. Ahora, la empezada estuvo buena, pero, y el chiste. Pero déjalo que termine la rutina. Porque llegó, no, que la empezada estuvo muy buena. ¿Cómo está ese ánimo? Sí, Universidad de Concepción, ni siquiera nosotros saludamos así. Nosotros no sabemos así. Pero cuando llegó ahí, empezó de nuevo. ¿Y cómo está el ánimo? No, pero es que está partiendo. ¿Es tu primer show, amigo? No. Ah, chucha. ¿Qué primer show? Ya viene de vuelta. Ya, ahora, de nuevo. ¿Cómo está el ánimo? Bien. Y al tiro, pa, chiste. ¿Ya? Ya, vamos. Como el de las pichulas que dije yo. No, que me refiero a que rompía el tiro al hielo. Vamos. Yo les voy a contar que nos mandan a hacer cada tontera al colegio. Nos mandaron a ir disfrazados de vegetales. Yo agarré una bolera roja, un pantalón rojo, me puse cojines. Tomate, estamos listos. Un amigo flaco y alto. Mino, Luen. Un apio. Un compañero tremendo, guatón. Se vistió de verde y se dejó la guata y palta al tiro. Pero faltaba el compañero más desordenado. Faltaba. Y llegó en pelota. Con una flor en el poto. Y la profesora le dice, ¿cómo vienes así a nuestro colegio? Pero si esta es mi disfraz, ¿cómo va a ser ese tu disfraz? Vengo de culiflor. Fuerte el aplauso para Manzanito, amor, hueón. Oye, no tenemos gaviota ni nada, pero muy bueno, amigo. Tenemos respeto, admiración y cariño por ti. Por favor, vaya talento chileno. Para que haya algún hueón chistoso ahí al fin. Ahora, por otro lado, el chiste lo encontré. Gordofóbico. Sí. Y un poco suez. Sí. Pero me gustó ese tomate. Tomate, sí. Típico, faltó el típico. Un poco de cocolegrante. Claro. ¿Quiénes son tus referentes, amigo? ¿Qué humoritas te gustan? Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Que nos estén en este escenario. Un pequeño consejo. Dijiste cuatro frutas, quédate en tres. Regla de tres. Regla de tres. Y que no sea otro compañero. Tú erías el que llegó con la... Para que sea más chistoso cuando te pasa tipo. Porque ahí está la diferencia entre el humor antiguo y el stand-up. El humor antiguo es, llegó un compañero, el típico desordenado. No. Yo. Yo. Tú llegáis con la flor. Llegué pelota, güey. Eso. Y al final del show te bajás y tenés de verdad una flor en la rata. Buenas noches. Y con ese rematáis... Flor de chiste. Flor de chiste, flor de puto. Listo. Es que yo, los guionistas, no se me sale, güey. Ya, no, se está bien, pues. Oye, pero yo quiero... Este cabrón tiene futuro, ¿verdad? Tiene futuro. Ya, amiguito, vaya a disfrutar el show. Déjanos trabajar mientras podamos. Muy bueno. Le pasa el micrófono a su papá. Muy bueno, bueno. Muy bueno. Muy bueno. Tenía el garbo, el... Tenía la altura de Miguelito. Pero el talento de Coco Legrano. A su padre. Amigo, cuéntenos un poquito sobre su hijo. ¿Desde cuándo que le gusta el humor? Eh... Desde... No, desde siempre. O sea, es que... Es que lo tenía en los cocos. El hijo tiene toda la habilidad comunicativa que el padre no tiene. Salió a la mamá. El niño salió a la mamá. Sin conocer a la mamá, puedo asegurar que salió a la mamá. ¿Cuándo notó su primer atisbo de comediante? Desde siempre. Desde siempre. Desde siempre. En la ecografía salió así. A ver si tengo zorra, ¿le? Salió una flor acá. Oiga, ¿y usted a qué se dedica, amigo? Funcionario público. Funcionario público. Con ese corte cabello. Hasta el hijo tiene pinta de Paco. Con salita verde. Buenas tardes. ¿A qué? Un poquito más específico tal vez. ¿A qué se dedica? Estaba en Serviu. Ah, en Serviu. En el Serviu. Ah, está bien. ¿A usted está a cargo del Cefam de Talcahuá, no? Muy bueno. Pues si es así, mis felicitaciones. Oiga, ¿y ha llevado algún concurso o algo su hijo? No, concurso no, no, no. ¿Este es la primera vez que...? No, pero el Cefam de Talcahuá ha tenido, o sea, fue la primera vez que se presentó, fue en un bar, aquí, el bar. ¿Hay un bar? ¿Qué es un bar? Qué buena, ¿eh? Llegó curado, así. Soy mejor que estos huevos. Es un bar, está ahí en el mall, que se llama Bar Refugio. Ah, el gran refugio. Sí, pues me dien un millón de pesos, todavía no pagan esos huevos. Sí. A ver si hay alguien acá del bar. Alberto. Ahí se presentó con Joche, Joche Vidal. Con el Joche Vidal, aléjate de ese cabrón. Y en el colegio ha hecho un par de presentaciones. Ah, ya, perfecto. Siga así, amigo. No, muy bueno, muy talentoso. Y por favor, apoyenlo, para que sea la Alexis Sánchez de la comedia. Claro, si llega con un rostro en matemáticas, rico. La mamá está por ahí, sí. La mamá está por ahí. La mamá está por allá. ¿Por qué está tan lejos? ¿Y por qué son separados? Le damos vergüenza. Ah, le damos vergüenza. Sí. ¿Usted es la mamá? Micrófono a la mamá. Amiga, ¿qué opina de su esposo? O ex esposo, no sabemos. ¿Están juntos? Sí. Ah, ya. ¿Qué opina de su hijo y sus dotes de comedia? Orgullosa de apoyarlo. ¿Orgullosa? ¿Tiene más hijos? Sí. ¿Sí? ¿Pero de verdad lo vas a apoyar? Porque mi mamá hasta... O lo mueve, me decía allá, me lo andé hablando de Montero. A mí no me dejaron, a mí no me apoyaron. ¿Tú qué querías hacer tú? Teatro. ¿Teatro? ¿No te dejaron? Sí, ojalá hace reír también. ¿En serio? ¿Tiene un chistecito? En este escenario. La familia con perla, con otra pega. Es decir, los tachuelas, con chiste. No, pero yo no tengo ese talento. ¿No? ¿Pero te gusta el teatro? Sí. ¿A lo mejor interpretar aquí una pieza plástica? ¿No? ¿Y qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Estudié ingeniería al final. Estudié ingeniería. Ah, a todo lo contrario. Claro. Pero tú a tu hijo lo vas a dejar. Pero yo estudié matemática y terminé igual acá, así que quién sabe. Nunca es tarde, para perder tu carrera. Claro. ¿Y los otros hijos también dijiste que tenéis maíz? ¿Y qué hacen ellos? No, la otra es más chiquitita. Más chica. Fome. El baterista de los bunkers. La más chica se llama Cancamusa. Oye, ¿y tu hijo le ve futuro en humor? ¿Cómo crees tú que podría ayudar a que eso sea real? O sea, que él sea feliz. Que disfrute y que haga esto, no sé, o en el colegio, o que venga a ver humor, pero que se dedique así profesionalmente. Chucha, chucha. Oye, pero... Iba a estar bien. Oye, la actual te casi mil personas de corrido. Ya actúa más gente que el 90% de los comediantes. Sí, po. No, pero si él quiere, lo voy a apoyar. Claro. Sí, de hecho, igual lo apoyo a escribirle los libretos y todo. Ya, ahora ella crea los chistes. Ah, ella. El chiste de la flor se me ocurrió a mí, güey. Ya, la dramaturga. No, no, pero el de la flor se le ocurrió al papá. Ah, ya. Pero ¿por qué lo vea usted con la flor? Le quitó la flor. Perfecto, el aplauso para la familia Manzano. La familia Manzano. Oye, ¿alguien más? Porque ha salido antes que empecemos a preguntar, tal vez tiene algún sueño que cumplir, algún... Claro, cantar. Alguna cosa que quiera contar, ¿no? Magia. Alguna sugerencia, algún reto, reclamo. Tú puedes hacer un reclamo, una denuncia. No, no, allá arriba, no. Una funa. Ojalá allá arriba no haya nada, ¿no? No, allá no, qué bueno. Entonces vamos a tener que preguntar a nosotros desde el prejuicio. Desde el prejuicio vamos avanzando, ¿ya? A ver. Ya, ¿y cómo se conocieron con tu pareja? Yo estaba en primero de U, salimos a carretear y nos conocimos y nunca más nos separamos. Ah, bonito. Y él también estaba... Tuve morca naranja y ¡pupu! Estoy en pareja. ¿Tú estabas en primero de U y él era...? Él estaba en segundo de U. Mi profesor. No, no. Ah, en segundo de U, perfecto. Sí, y ya llevamos ocho años. ¿Y cuánto tiempo llevan ya? Ocho años. Ocho años, qué bonita relación. ¿Y qué fue lo primero que le viste que te gustó? No, o sea, yo... Es que él era compañera de mi mejor amiga. Yo le dije... ¿Quién es él y por qué no me lo mostraste antes? ¿Y seguís siendo amiga de ella? Sí. Ah, ya. Qué bueno. Qué lindo. A ver, pasa el micrófono a tu pareja. Oye, amigo, ahora... No sé, ¿tú sabías esta historia de que ella dijo por qué no me lo presentaste antes? Sí, soy yo. Sí, soy yo. ¿Y tú qué fue lo que te gustó de ella? ¿Qué huele la mira para acordarse de ella? Ah, sí, ella. ¿Podrías repartir un poquito más rápido para que tu relación no venga de un hilo? Claro. Hasta ahora el amigo que no hablaba lo está haciendo mejor. ¿Qué fue lo primero que te gustó de ella, viejo, por favor? No. ¿Investe alguna hueá? No, lo mejor fue la química. La química. Amanecimos conversando. ¿Se amanecieron conversando? Ah, mira. ¿Eso fue lo que te gustó? Hubo tanta química que conversamos hasta la mañana. Claro. Nada más que... Es hermosa. Ya más te hermosa. Tengo que sacártelo con fuerza, la hueá. Pero está bien. Esa era la respuesta correcta. Está bien, amigo. Oye, si le pasas el micrófono al niño que está atrás, suyo. Claro. Disculpa que te despertemos, amigo, pero... Pero bueno, que fumaste poquito antes de venir. Sí. Oye, me encantaste en toda la Harry Potter, güey. Que paz descansa. Oiga, amigo, ¿cómo se llama usted? Esteban. Esteban. Oiga, Esteban, ¿a qué se dedica? Soy estudiante. ¿Estudiante? ¿Estudiante? Octavo básico, primero medio. Compañero de aquí de Manzanita. ¿Estudiante de qué? Último año, ingeniera civil electrónica. Mira, último año, ingeniera civil electrónica. Sí. Oye, ¿y viniste con alguien? Con mi primo. ¿Con tu primo? ¿Y dónde está tu primo? Allá. Ah, el ex burbo, ¿no? El flaco. Claro. ¿Vos te salvaste solo? Claro. ¿Y a tu primo lo dejaste ahí tirado? Claro. Que no demoramos para ocupar la entrada. ¿Por qué no aplicaste la dieta del weón? No me la dio, güey. No te la dio. Igual era súper raro, yo estuve escuchando, bajó de peso tomando copete. Muy raro eso. Dejó de comer y empezó a comer el vodka. Ah, el slimming. El slimming. Ustedes conocen el slimming, ¿o no? Que hay una técnica que se llama el slimming, que consiste en untar un tampón en vodka y... Para no absorber las calorías. Claro. Y se llama el slimming porque mi hermana en 1990... No, porque significa adelgazando en inglés y ahí está. Oye, ¿y tú viniste con tu primo y tu primo está por allá? Sí. O sea, las personas que están al lado de tuyo, tú no las conoces. No. ¿No? Pero le has ido agarrando cariño ya con el... Por ejemplo, la amiga de naranjo que está al lado tuyo. Pásale el micrófono a ella. Pero tú estás despierto, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Amiga, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Con quién anda hoy día? Con mi pololo. Con el pololo. Ah, pero viste que lo miró. Bonito. ¿A qué se dedicó esta amiga? No puedo decirlo. Chucha. Pero por... Amiga, el cómplice del otro jugo anda adelante. Claro. Tanto incógnito esto. Pero nada. ¿Por qué no puedes decirlo? Trabajo en una consulta ginecológica. Ah. Ah, sí podía decirlo. Claro, lo que no podís decir es el resultado de los examen. Ah, no, pero trabaja en una consulta ginecológica. Perfecto. Pues solo consulta. Soy asistente del doctor. Ah, ya. Pero igual tú veís toda la web. No. Yo digito los informes de las ecografías. Ah, de las ecografías. Ah, ya. Pero no veo nada, menos mal. Ah, ya, perfecto. Porque te cargan las vaginas. Es un gusto adquirido. ¿Y qué...? ¿Y el pololo? ¿Qué hace el pololo? ¿El ginecólogo? El ginecólogo. Hola. Hola. No, no. Yo soy ingeniero civil. Ah, lo más alejado de una vagina posible. En el otro extremo del espectro. Oye, ¿y cuánto tiempo llevan juntos? No puedo creer que el guan que está callado lo hizo mejor que todos. No sabe, no responde. La mejor respuesta. La mejor respuesta. Siete meses. ¿Siete meses? Siete meses. Llega súper poco para no recordarlo. ¿Y tú la conociste ya trabajando como ginecóloga? O sea, ya trabajaba... ¿Y se conocieron dónde? ¿Ahí? ¿Qué hacía allá ahí? No, en Tinder. ¿En Tinder se conocieron? Ah, en Tinder. ¿Se acuerdan lo que decía su biografía? ¿Quién le dio macho a quién? Conozcámonos, la vamos a pasar la zorra. ¿Y la tuya? ¿Qué decía la tuya? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pero ponía ahí así... ¿Cuál era? Describe tu foto de perfil. ¿Cómo era? ¿Arriba un cerro? Arriba un cerro. ¿Y esa le gusta a ella? Arriba un cerro. Con una bicicleta. O un presidente recién pateado. Presidente recién pateado. Claro. Oye, y devuélvele a ella. ¿Qué fue lo que te gustó a ti cuando lo viste en Tinder? ¿O tú le dices a todos? Allá, vamos, vamos, vamos. Y después se le... Vamos. La pesca por el rastro. No, las fotos me llamaron la atención. ¿Sí? ¿Por el cerro? ¿Te gustó el cerro? Por las actividades y eso. Las actividades que ahora no hacen ni una. Una pregunta. Estos siete meses. ¿Añuel se va a andar en bicicleta alguna vez? Él siempre. Siempre. Pero no. ¿A ti te gustaba ver las fotos? Él es muy fit y yo soy muy fat. Ah. Muy bien. No, fat es el de al lado tuyo. Entre gordos podemos huevarnos. ¿Eso ya quedó claro? O sea, pueden. Ah. ¿Te gustó entre el fit y el fat? Claro. ¿Y a ti qué te gusta actividades tal vez recreativas? ¿Qué te gusta hacer? Es que, por ejemplo, en verano salíamos máscadores. Es difícil, pero siempre... A pescar, no, porque el olor te recuerda al trabajo. Claro. Chucha. No vayas a Talcahuano. No, pero siempre hacemos actividades al aire libre. Al aire libre. Al aire libre, qué rico. Bonito. ¿Y cuál es tu actividad favorita al aire libre? Caminar. ¿Qué va a rato? Hacia la casa. Caminar. Hacia nadar. Caminar hacia el mall. Claro. Sí, me carga el mall. Te carga el mall, bonito. Oye, ¿le podés pasar el micrófono a la persona que está atrás tuyo? ¿A la amiga de verdad? Sí, a la Gertrudis. Se nota que es buena persona. ¿Cómo te llama amiga? Rocío. Rocío. ¿A qué se dedica amiga Rocío? Soy estudiante. ¿De qué? Medicina. De medicina. ¿De qué año va? Séptimo. ¡Ándate cabrito! ¿Estás lista ya? Casi. ¿Y qué, alguna especialidad en el ojo puesta? Gine. Ginecología. Por eso se sienten juntas, porque se da el olor. Claro. Ahí se van a conocer, seguramente. Oye, ¿y por qué querés especializarte en ginecología? Cuando de por ahí lo encontré entretenido. Lo encontré chorro. Eso iba ya a decir. Eso iba ya a decir. Lo encontré chorro, dijiste. Eso era. Esto es. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Pero qué te encontró? ¿Qué era lo entretenido? Lo entretenido, primero cuando pasamos visitas, después ir a la eco, después ir a pabellón, después poli. Ay, ¿traer gente al mundo? ¿Qué pasó? A ver, pásale el micrófono. A ver, ese guón quiere hablar. Dijo algo de fome. A ver, ¿qué pasó, amigo? Ah, ¿ya? ¿Ya? Soy psiquiatra. Ah. Entonces, pensando en el internado de la futura colega, está diciendo que encontraba que esa pasada era muy fome, güey. Claro. Pero tú preferiste ir a la otra. A vos te gusta atender por Zoom. Efectivamente. Con la cámara apagada. Re fácil así, güey. Sí, muy fácil estar con la cámara apagada, ya, sopiclona, ya. Claro, que tiene menos contacto con... El forense tiene más contacto con seres humanos que vos, güey. Vamos por ahí con los radiólogos. Con los radiólogos. Otros hueones despreciables. Y tú, ¿por qué elegiste cigarría? No me gusta la sangre. No me gusta hacer turno. Estoy de plomo. Ah. Psiquiatra. ¿Hace cuánto años psiquiatra? Ya son ocho años. Ocho años. Perfecto. Oye, ¿y quién es lo que más diagnostica ahí? Principalmente atiendo pacientes con duelo perinatal. ¿Duelo perinatal? A propósito del tema ginecobstétrico. ¿Qué es el duelo perinatal? Tratémoslo, por favor. ¿Se te muere el perineo o qué es esa, güey? Básicamente es el fallecimiento de un hijo en cualquier etapa, desde el embarazo hasta... Ah, conchetumadre, qué entretenido. Yo tenía caleta de chiste de zorra, güey. ¿Por qué no le volvemos el micrófono? Es que volvamos con la ginecóloga, que es más gracioso, güey. Es que duelen hoy, que fome eso. Yo me dedico a los duelos peritanales. Yo tengo un guaguito... Mucho más entretenido, güey. Oye, qué genio, güey. Oye, ¿y tú con quién viniste? Con una colega. Con una colega. Con una colega. Hola, amiga, colega, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, colega? ¿De él? ¿Cómo se llama usted, amiga? Constanza. Constanza. ¿Siquiatra también? Sí, ¿soltera? No. No. Ya, amigo, córtala, por favor. Claro. Oye, ¿cuál es tu especialidad? Como él era esa cosa terrible que dijo. El duelo perinatal, ¿tú qué ves? No, yo veo de todo. Llevo poco tiempo. Ah, ya, pero ¿qué es lo que más te toca ver? Trastorno de ansiedad, depresión. Trastorno de ansiedad, depresión. Claro. Trastorno de ansiedad, depresión. ¿Cuál? Esto, esto... Oye, pero... ¿Qué pasó? ¿Está buscando tratante? Bueno, finalmente el niño fue lo mejor de la jornada. Sí, no, claramente. Este niño no tiene nada de eso. Pásale el micrófono a la señora que estaba pirateando el show. La señora está haciendo un live en YouTube, así. ¿Señora? Se lo está mandando a la hija. ¿Cómo está? Bien. Bien, ¿cómo...? Pero amiga, te vi la cara hace dos segundos, estaba enojada. Ahora está alegre. ¿Qué parte de no grabar el show no entendió? No, estaba sacando una foto para mandársela a la hija, ¿no? Es amiga del flaco. Es amiga del flaco, gritó ahí un huevón que nadie le había preguntado. ¿Conancias? Ya vamos a llegar allá, uno por uno. No, no, no. No, no, se haga la loca. ¿Ya la pillamos? La pillamos infragante grabando... ¿Le gustan los mandalas? Claro. ¿A qué se dedica usted, amiga? Contadora, auditor. Contadora, auditor. ¿Y qué es lo más adrenalínico de su trabajo? Contar, auditar. Claro, cuando abrí el Excel. ¿Con quién vino? Con mi hijo, mi nuera. Con su hijo y su nuera. Vamos con el hijo y la nuera. Pasa el micrófono al hijo, al hijo. Ah, y hay más gente para allá. Eran cuatro. Claro. Amigo, ¿usted? ¿Usted es el hijo? Sí. ¿Qué opinan de su madre? No debería de grabar agua. Echándole a la agua. Hueón, está bien. Si no grabo nada, terrible. Hueón, valor a tu mamá que la tenís, hueón. Amigo, si quedas, ¿podemos hablar después un poquito? Con unos duelos no resueltos. Amigo, aparte de ser mal hijo, ¿a qué más se dedica? Yo también soy médico. ¿También soy médico? ¿También médico? ¿Qué veís tú? Soy anatomopatólogo. ¿Análogo patólogo? Sí, patólogo. ¿De patologías veis enfermedad? ¿Y el doctor Jauda acá? ¿Veis solo patologías? ¿Solo patologías? No ve pacientes, ve patologías. ¿Y cuál es tu patología favorita? La tularemia. ¿Qué, hijo? Algo con la tularemia, ¿escuché? Algo con la tularemia. ¿Cuando tenés la tularemia? Es una infección. ¿Es una infección en dónde? Sí, no. En la tularemia. ¿Eso es tu favorita? La infección de tularemia. Sí. ¿Y cómo se trata eso? Antibióticos, supongo. ¿Supongo? ¿Pero sería el médico, hueón? ¿Eres el especialista? Yo las diagnostico, no las trato. ¿Ese es otro, hueón? Ese es otro. Oye, ¿y tu pareja? Con mi señora. Con su señora. Va a hacer el micrófono a la señora. Hola, amiga. ¿A qué se dedica usted? Soy médico también. También es médico. Oye, tú sos como los gitanos. ¿Qué tan cara era la entrada de la primera fila? Que sos puros médicos. Puros médicos. No, y todos contra todos. Como irle para la hueá. ¿A qué se dedica usted? ¿Cuál es la especialista? ¿A qué se dedica el último de la última fila de arria? ¿A qué se dedica? Psicólogo. Trabajador social. Ahí está. Ahora entiendo todo. Ahí está. La desigualdad. La desigualdad en Chile. Se hace latente una vez más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Sigue grabando, señora? ¡Córtela! Pero si yo no te sabe que la estamos grabando, ¿no? ¿Contadores auditores? ¿Quiere contar esto del IVA? ¿Qué, güey? ¿Cómo no? Necesito evidencia. Compraron la transconfactura esto, güey. Verificadores. Ya, amiga médico. ¿Qué especialidad tiene? ¿También patóloga? No, anestesista. Anestesista. ¡Qué rico! Ah, qué rico. Ya, y cuando una cirugía dura 10 horas y el hueón se duerme a los primeros 5 minutos. ¿Qué hacen las 9 horas 55 minutos restantes? ¿Vas a comer un completito? Claro, que sacáis fotos con el hueón, así como tu suegra. No, te pegáis un poquito para ti también, para esperar. Uy, tu suegra siempre hace eso, anda grabando escondidas. ¿Lo graba a ustedes también a veces? Anestesista. Oye, ¿hace cuánto tiempo que eres pareja de tu esposo? 18 años. 18 años. Caleta. Ah. Mira, pero ni se sienten que me han anestesito. Oye, ¿y tú aplicáis eso anestesiada así, piola para adentro? ¿Una para ti, una para mí? Oh, qué rico. Oye, ¿viene tu mamá este fin de semana? Oh, qué rico. Oh, no, vaya, el celular. Fentanilo, conche tu madre. No, no sé. ¿Y vinieron con más personas aparte? Sí, había otra familia ahí al lado, al otro lado. ¿Qué hace ella? ¿Cuál es su relación con la señora? Soy la sobrina. ¿La sobrina? Ah, ya, tu tía. ¿Qué hace usted de sobrina? ¿Hija de la hermana? No, no, soy médico, soy abogado. Abogado. Ah, ya. Oye, la familia cuática. ¿Y tú eres hija de la hermana de ella? Del hermano. Del hermano. Ah, ya. ¿Y para traslado tuyo, Naima, tú eres el último invitado? Un primo. Un primo. ¿Y qué hace el primo? No, amigo, si sabemos que no. Yo soy kinesiólogo. Kinesiólogo. La oveja negra de la familia. ¿Quién se grana de la familia? Yo tenía una pareja kinesiólada. Y me acuerdo que una de ellos quería hacerme lo interesante cuando recién estaba empezando. Y le busqué los libros así. Y caché que había un músculo que se llama, ¿cómo se llama este de aquí? ¿Esterno, cómo? Ocípedo mastoído. ¿Lo puede pronunciar? Ocípedo mastoído. Pronúnciélo bien. Ocípedo mastoído. Caché, ahora es más largo. Le agregó una uva, entre medio. ¿Esterno, clédo, oxípedo mastoído? Ocípedo mastoído. Ocípedo mastoído. Le agregaron más uva. Esa uva. Yo vi ese y dije, esta uva tiene más sílaba que la reconcha tu madre. Claro. Cosa que es verdad. La reconcha tu madre. Tiene más sílaba. Más sílaba. Entonces le dije, me voy a aprender esta palabra porque en algún momento me voy a hacer quedar bien con ella. Claro. ¿Echai? Y claro, como dos semanas después, estábamos dando unos besitos y de repente ella me dice, oye, ¿dónde te gusta que te besen a ti? Listo. Y le digo, me encanta que me besen el esterno, creído, oxípedo. Ocípedo. No, ojalá hubiesen estado ustedes ahí, pero esterno, creído, oxípedo. Ocípedo más... El ester... Ah, chúpame el pico nomás. Econ. La abrevia, Econ. Es más fácil. ¿Y sabés que fortaleció la relación Econ? Sí. Qué buena que te hubiese dicho Econ. Más la abreviación. Ah, perfecto. ¿Hay posibilidad de que podamos conocer a alguien un poquito más atrás? Más atrás, más atrás. Ah, mira, arriba hay un niño. ¿Hay otro niño allá? Hay otro niño allá que le quiere hacer la competencia al otro niño. Baja, 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 baja. Baja. Ah, allá arriba, yo estaba viendo acá. No, acá. Allá, hay otro niño. Amigo, ¿qué edad tiene usted? Catorce. Baja, baja. Baja, que las tías tan viejas no pueden subir. ¿Las tías tan viejas? Ahí va el cabrucho. No, que las tías. Se van a encontrar en la escalera del medio. Ya. ¿Viste? ¿Pasó eso? ¿Chocaron? Chocaron. Hay un médico en el... Todos. Ahí viene... Aquí no se enferma ni un huevano video, que están todos los médicos acá. No sabemos qué pasó porque chocaron al medio, no tenemos imagen, sonido. No, mira, ahí llegó... Ah, llegaron arriba, pero el niño iba bajando. ¿Y el niño bajó? ¡Oh, no, Kevin! ¡Acá viene! ¡Dale un aplauso para él! ¡Acá! ¡Súbete! ¡Súbe nomás! ¡Uy! ¿Y me trapo este WhatsApp? ¡Súbete nomás, amigo! ¡Súbete nomás, amigo! ¡Súbete, pariente! ¡Uy! ¡Uy, está ahí cansadito! ¿Cómo está, amigo? ¿Y cómo se llama usted? Gaspar. Gaspar. ¡Venga, para acá! ¡Venga, siéntese ahí al lado del... Siéntese aquí, Gasparín. Gasparín la voy a decir. ¡Gasparín! ¡Perfecto! ¡Gasparín! 14 años. ¿Qué curso va? Octavo. Octavo año. ¿14 años? ¿Octavo? ¿Qué pegado? Bueno, no quería sacar la cuenta, pero... No repitió, ¿qué pegado? Sí, mi hija tiene 15, van segundos. Dice, qué raro esto. Oye, y... ¿A él le gustó harto octavo? ¿Qué año te quedaste pegado? Octavo. Ah, octavo. Ah, ya. Ahora estás haciendo octavo por segunda vez. Ah, ¿te gustó harto? Quería hacerlo de nuevo. Claro. ¿Y por qué crees que te lo echaste la primera vez? ¿De flojo o era difícil? Eh, por italiano. ¿Por italiano? ¿Te enseñan italiano? Pero por... A ver, no, para, 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 para. ¿Cómo italiano va a ser una razón para pasar o no pasar si en ninguna otra parte te enseñan italiano? Está en el colegio italiano. La escuela italiana. ¿Escuola? Escuela. No había aprendido nada, güey. No había aprendido nada, po, güey. A ver, tú que sabés de italiano. La palta, ¿va encima del tomate o no? Eh, encima. Es que normal no como completo. ¿No comís completo? Ándate de aquí. No, ¿qué querés ser cuando grande, amigo? Comediante. ¿Comediante? Comediante también. ¿Y tenés rutina? No. Ah, ya. ¿Algún chistecito? ¿Alguna tallita? No, no, me funa. ¿Me funa? ¿Me funa? ¿Pero quién podís tener así? Oye, funaron a un niño, güey. Pero es que a lo mejor anda ahí tú en el colegio italiano. Eh, el pene de Alfredo, la putanesca. La putanesca. La putanesca. Que se saquen los calzones, las putanescas. Oye, si en italiano todas las palabras tienen esa connotación, ¿eh? Sí. Sí. Pero, amigo, ¿de verdad no te sabes ningún chiste? ¿Y sabés decir algo en italiano? Eh, o sea, sí, pero... Es que generalmente cuando le preguntan algo, si sabés decir algo en inglés, te quedás ahí en blanco. Claro. ¿Tenemos alguien aquí que sepa italiano? Mamá mía. Venga, venga, venga. Ah, te girás ahí los güeyes callados. ¿Qué? Oye, chico, regasco. Yo soy marino en Milán. Soy de Venecia, soy de Venecia. Soy... inventé la pizza. Por Dios. Amigo, aquí... No, no, no lo expongamos. Cámara. No lo expongamos, cámara. Amigo, ¿tú sabes italiano? Cierto. ¡No, cierto! ¡Sabe italiano! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Cierto. ¿Dijiste que era? ¿Qué dijiste? Cierto es cierto. Dijo cierto. Ah, es cierto. Sí, y él lo corrobra. Eso. ¿Tú le puedes hacer una pregunta al amigo y él la responde en italiano? Algo fácil, sí. ¿Cuántos años hay? Catorce años. ¿Más en italiano? Pero en italiano, dice. Ah, es... ¿Catorce? Sí, sí. ¿Catorce? 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 ¿Catorlici? ¿Cator... 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 Ah, ah? ¿Sabe más que un niño italiano? Claro. Él... Ah, ya sé lo que quería decir. No, es un niño. ¿Cómo se dice bien? Cuatordeci. Cuatorchi. Está ahí nomás. Ah, y a repetir de nuevo. Ahí vamos con otra pregunta. Otra pregunta. Va otra pregunta. ¿Cuándo él tuvo cumpleaños? El mío cumpleaños... Es... 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 Es verdad que pienso en inglés. Un dichi... De... ¿Di? ¿Di? Oh, diciembre. ¿No tengo que ir a dinero tampoco? Es que los meses... Los meses los pasamos. Segundo básico. Los meses uno ni los ocupa en italiano. En Italia se usa el día a día. Pero en español, ¿cuánto es? El 11 de diciembre. El 11 de diciembre. ¿Cómo se diría eso? Un dichi de diciembre. Ahí está. Sí, sí dijo algo así parecido. Sí, no, sí dijo algo parecido así. Solo que... Yo no lo confía en él. Vamos con la última pregunta. Y amigo, te queremos contar... Que este show está validado por el Mineduc. Entonces, si tú respondes bien, vas a pasar a primero medio. Sí. Todo esto quedó registrado por la señora, que no ha parado de grabar. Ahora tiene que grabar, pues señora. No tenemos registro ahora. Ya, amigo. Última pregunta. ¿Hay una ragazza? ¿Hay una ragazza? ¿Due ragazza? No. No. No, pero en italiano. En italiano, pues güey. Non. 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 Non ragazza. No, no. Non es una ragazza. ¿Ragazzo tal vez? No. No. Ya, hazle tú una pregunta a él, ¿eh? A ver, tú pregúntale algo aquí al profesor. ¿Hay un ragazzo? ¡El aplauso, conchetumadre! Muchas gracias. No, si soy humorista, güey. Muy buen humorista. Vaya a su puesto. Oye, pero los niños son el futuro de Chile. Nos volvemos a encontrar. Hola. Hola. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Pero en italiano. Hola, ragazzo. ¿Cuál es su nombre? Nicolás. Nicolás, ¿por qué no quería hablar? Es que tengo frenillo hace poco y no me volvió. ¿Tienes frenillo hace poco? ¿Tienes frenillo hace poco? Pero no tienes frenillo. Ah, tienes acá por detrás. Entonces, cada vez que hablas, sufres. Claro. Era generarte un dolor innecesario. Ah, tenés que comprarte unas ceritas que uno se pone ahí en el filo del frenillo. ¿Pero usala bien? Sí, pues, güey, sí, es verdad. ¿Cierto, amiga? Sí, güey. Güey, uno se pone unas ceritas ahí o casi no te así tiras el labio, ¿cachai? Lo ves que te tragáis la cera de ese güey. Yo una vez fui al baño y cagué una vela, pero... Pero sirven, sirven. Tenés que ponerte bien la cera en el frenillo que corresponde, si no llegan donde la amiga a la otra amiga y me tengo una cera ahí que no sé dónde apareció. Amigo, para que elija bien sus palabras y no le duele a su boquita. Cosita más linda que duele a su boquita. Pobrecito, duele a la boquita, puso frenillo. ¿Quiere decir unas palabras a su incipiente pareja? Ragazza. ¿A la tuha ragazza? ¿Unas palabras de cariño? No, que me ha gustado conocerla, muy linda persona. ¡Oh! Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Y que se puso frenillo por ti, se puso frenillo por ti. Mira, oye, ¿y una última cosita? ¿Por qué tenés un barco? No, es un negocio familiar y me dedico a trabajar uno de los tontos. ¿Es ilegal lo que hace? No. Perfecto. Perfecto, fuerte el aplauso ahora al amigo que lo dio todo. Está sangrando ahora. Lo dio todo, lo dio todo. Sí. Es un tema, el tema de los frenillos. Yo me acuerdo cuando me puse los brackets, yo tenía la... Tenía miedo sobre el sexo oral. Yo pensé que, puta, con los frenillos dije a lo mejor no se va a poder, ¿cachai? Le voy a rebanar la... Claro. Y la verdad es que no hay ni una diferencia, guan. Con o sin frenillo no me quieren chupar el pico. Bueno. Hay más niños. Allá hay otro niño. Baja. Ah, pero esta hueá se convierte en cachureo. Este es un guapo. No, pero se huele a un pailón, oye. Amigo, usted no parece niño. No, a ser gracioso, siéntese. No eres tierno. ¿Qué edad tienes? Tiene la misma edad que grabar. El 14. Sí, pero tiene el... Pero tú no eres un regazo. Claro, tú... No te veis muy niño, guan. A ver, ya baja corriendo. Baja, po. ¡Eh! ¿Hay más niños acá, por casualidad? Allá de uno parece que es un niño. O una persona... ¿Allá? 17. Puta, pero sí, pero... Pero es niño. Es un niño, sí, pero... Pero aquí está de hondo y peludo ya, po, amiga. 17, pero... Ya caca de hondo, ya. Pero allá... En la fila esta, al final, parece que hay un niño, ¿o no? ¿No? ¿No es un niño? No, el que está acá, po. ¿Es una niña? Ah, allá al medio. Ah, allá hay una niña, mira. Ya, vamos con la niña. No, vamos con él y después con la niña. Apúrate. Apúrate. No me genera ni una ternura. Ni una ternura, pero tratémoslo bien. Sí, ya, apúrate, ven para acá. ¿Cómo está, compadre? Ah, ya, me carga. Siéntese. Siéntate, Juan. 14 años. ¿Cómo te llamas ahí? Martín. Martín, oye, vos no tenés 14 años, vos tenés por lo menos 17. No, yo entreno pesas, por eso... Ah, así pesas. Ah, si no lo decías porque soy musculoso. A ver, a ver. ¿Hace arterofilia? A ver. Muéstranos tu cuerpo. No, no, no. Tienes 14, Marcelo. Pero que la vieja no grabe, vos. Y arterofilia ya rima con otra cosa. No, pero, ¿eres musculoso? Buena. ¿Desde qué edad que empezaste a hacer arterofilia? Desde los 11 años. Desde los 11. O sea, llegas a 3 años a full. ¿Cuántos pesos puedes cargar? 120 máximo. O sea, ¿te puede a Marcelo? Oh, Marcelo, ¿de cuándo que no te podían así? Nunca, desde nunca. Oh, amigo, eres la persona más fuerte que conozco. Impresionante. ¿Y qué quieres hacer cuando...? También en el gimnasio, dato curioso, que levantas 300 en prensa. ¿Cómo? Levantas 300 kilos en prensa. Ah, ¿levantas 300 kilos? De presas. ¿De empresa chilena? No, empresa de pierna. Ah, cuando uno se sienta y tiene que subir y bajar las piernas. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué te gustaría hacer cuando grande? No sé, me dan lo mismo. Ya. Todo eso es musculoso. Claro. Oye, ¿y por qué anda con un moñito, un scrunchie que le llaman en la mano? Si no tiene el pelo largo. ¿Es de alguna regaza? No, esto, esto. No, si ya te lo vimos. ¿De quién es eso? De mi polola. Mira, ¿y tu polola está acá con nosotros? No, no pudo venir. ¿Y ella es musculosa también? No. ¿Te la podía ella? Sí, pensaba como 58. O sea, ¿como yo? Poquita mariviana. ¿Por qué quisiste subir? ¿Qué nos querían mostrar, contar o...? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué era así? Me dio curiosidad, la verdad. Te dio curiosidad. Y entonces, pero no tienes claro qué vas a hacer cuando grande. ¿Pero alguna idea? ¿Te gusta? ¿Tu ramo favorito? Mi ramo favorito es historia. ¿Historia? ¿Te gusta la historia? ¿Cuál es tu momento de la historia favorito? ¿Tu momento de la historia favorita? Me gusta saber porque es divertido, porque me dejan usar el celular. Le gusta porque lo dejan usar el celular. No, ¿te gusta la historia entonces, amigo? ¿Te gusta la clase de historia? ¿Te gusta la historia de Instagram? Oye, ¿y sabe alguna gracia? Porque esto está medio anticlimático, porque partimos con la gracia. Entonces ahora no sabemos cómo echar. Claro, no sabemos cómo echarte. ¿Sabís caminar con las manos? Claro, hacer reflexiones de cabeza. ¿Sabís hacer un mortal hacia atrás? No, no sé hacer eso. ¿Puedes tomar en brazos, Marcelo, de nuevo? No, espérate, espérate, espérate. ¿Puedes cargar 120 kilos? Que es un Marcelo. Tenemos dos personas. ¿Te llevo en Nasha? ¿De 50 kilos cada una? De 60, pues, güeyón. Es que ¿para qué le vas a llevar al Max? ¿Te llevo en Nasha? No, ¿de esa hueá no, amigo? Ah, en Alapa, que acá le dicen a Lacha. Ah, ya. ¿Sabés que me dejaste miedo con tirona? Ah, ¿eh? No, porque tengáis un poco de fuerza voy a andar mandando a la gente a hacer cosas. Pero ya lo voy a hacer. Pero porque yo quiero. Estoy parado. ¿Te cariño? ¡Eres un niño! Hazle caso, güeyón, nos va a sacar la chucha. No, pero necesito dos personas pequeñas. No, ya subimos dos niños, basta. Ya, ¿y con qué me disto iría? Con mi abuela, con mi tío y con la mujer de mi tío. Y con la mujer de mi tío. Que al parecer no son tan cercanos todavía. Que no es tu tía. No son tan cercanos todavía, parece. Sí, es mi tía. Es tu tía, pero pusiste una lejanía ahí al tiro. La mujer de mi tío. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos ese cagüín. He visto gente poco afectiva, pero... ¿Qué pasó con la tía original, la que conociste cuando eras chico? La que te caía bien, la que te regaló. No, siempre he sido cariñoso conmigo. Ah, siempre he sido cariñoso contigo, perfecto, ya. ¿Y la abuela es musculosa también? Bueno, igual tiene su detalle. ¿Cuánto carga la señora? ¿A qué velocidad te tira una chala? A 120 kilómetros por hora, por lo menos. Ya, amigo, retira. Ya, amigo, muchas gracias por... Fuerte el aplauso para Matías, ¿era? Matías. 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 ¿Martín? Martín. Fuerte el aplauso para Martín. Alias Matías. Ya, y ahora sí, quedaba una niña pequeña que estaba ahí en la tercera fila. ¿Quieres hablar con ella? Sí, porque no sean solo varones. Claro. Pásale el micrófono ahí a la amiga. ¿Allá? ¿Allá? Hola, somos su... No, primero evaluemos cómo es. Nos está moliendo mucho de su parte la amiga. Ya. Ahora vamos para allá. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me dicen Vito. ¿Te dicen? Vito. Vito. ¿Y te llamas? Victoria. Victoria. Ah, está bien. Víctor. ¿Y qué te gustaría ser cuando grande a ti? Humorista. ¿Qué edad tienes? ¿14, dijiste? No, voy a cumplir 12. ¿12? Oh, chiquitita. ¿Y en qué curso vas? Voy en sexto. En sexto, 12. Te gasté pegada. No, no, no. Ah, está en la edad que corresponde. ¿Y no hay nada que te gustaría ser cuando grande? ¿No? ¿No? ¿Quién no te gustaría ser? Todo. Ah, era y floja, ¿no? Oye, pero es más floja que Martín. No, que es floja. Si su hija es floja, acéptelo. ¿Es la mamá? Pasa el micrófono a tu madre. Pasa el micrófono a tu madre. ¿Ella es tu mamá? Sí, es mi mamita. Es tu mamita. Mamita, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué le salió tan floja la cabra? No, no es floja. Sí, es floja. Los otros niños corrieron de abajo hasta acá. Ella esperó que le llegara el micrófono. Ella pidió el micrófono, punto uno. Y dijo que no le gustaría hacer nada. No, no quiere crecer. No quiere ser adulto. No quiere ser adulta. Quiere ser niña para siempre. El síndrome de Peter Pan. Pero le va muy bien en mi colegio. Ah, le va bien. ¿Y qué actitud le ve a usted? Es que le va bien en todo. Le va bien en todo. Entre matemáticas y artes. Y artes. Ah, entre todo. Claro. Pero, por ejemplo, canta. ¿La has escuchado cantar en la ducha? Sí. ¿Sí? Le gusta cantar, pintar. Como todas las niños. Como todas las... Claro. A ver, devuelva la luna. Pero bien inteligente. ¿Y usted qué hace? Yo soy profe. ¿Profe de qué? De arte. Profe de arte. Mira, alguien te reconoció. ¿Es profe de usted? Mira, ahí está tu alumna. Es correcto. Mira. ¡Que baje la alumna! ¡Alumna, baja! Oye, que loco, cuando uno encontraba al profe fuera del colegio, era una boda más rara que la chucha. ¡Oh! No, y cuando estaba curado, peor. ¡Oh! No, y cuando te joteaba, después, ¡ay, mi alumno! ¡Oh! No, eso no pasó. ¿A una profesión mía? Mira. Ahí viene bajando tu alumna. Ahí viene tu alumna. No sabe quién es. Ahí ya lo vas a saber. Vamos a ver cómo... Es la que hiciste repetir. Claro. Sí, porque la cantidad de alumnos que ven los profes, tú no te acuerdas ahí el nombre de todos tus alumnos. Sí. ¿Y profesora de qué eres? De artes. Artes y tecnología. Y tecnología. Artes y tecnología. ¿Todavía hacen bordar un cojín? No, ya no. ¿En palitroques tampoco? Tampoco. ¿La ampolleta con botella? La ampolleta con botella. No, tampoco. ¿Qué hacen? Usamos el computador, aprendemos a usar drive, hoja de cálculo, presentaciones, disertaciones, presentaciones. Mira, está ahí robando. Acá en otras sí. ¿Qué ha entrado el niño? Llegó otra niña, se sentó allá, ¿no? No, pero esa es otra niña. La otra niña no llega. Se perdió en la droga en la mitad del camino. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene con toda la actitud. Viene con toda la actitud. Viene con toda la actitud. Ya que suba, que suba. Al tiro. Ven, ven, directo, directo. Para acá, para acá, para acá. Al tiro, acá, acá, acá. No te acerques a esa profesora. Que ni siquiera sabe tu nombre. Amiga. ¿La reconoció? Sí, la reconoció. ¿Cómo se llama? A ver. Ella es Emilia Ibacache. ¿Emilia Ibacache? Emilia Ibacache. Mira. Y con esa nombre, lo hiciste con una actitud de... Es inconfundible ella. ¿Por qué es tan reconocible? No, es buena alumna. Es simpática. Trabajadora. Porque reto mucho a una compañera. Un poco impaciente. Dile las cosas malas también. Cuéntanos más de ella. Impaciente. Irascible. No, es buena alumna. Generalmente la clase de artes prácticas es cuando uno más grita. Sí, porque ahí aprovecháis. Sí. Toma de siento, amiga. Oye, cuéntanos. ¿Ella es la profesora? De tecnología. De tecnología. ¿Cómo te cae la profesora? Bien. ¿Cuál es tu profesora favorita? No, yo creo que ella es la más simpática. Mira. Ella es la más simpática. ¿Justo la que está con micrófono? Justo. No, es que... Me parece un poquitito chanta tu respuesta. Es que también podría ser la profe jefe. ¿Y qué... ¿Y qué asignatura tiene la profe jefe? Lenguaje. Lenguaje. La vieja lenguaje nunca es simpática. Me gusta lenguaje. ¿Te gusta lenguaje? ¿Te gusta lenguaje? ¿Cuál es tu palabra favorita? No sé, soy más de escribir poemas. Eres más de escribir poemas. Como el niño poeta. Recitanos un poema. Ay, los psiquiatras que hay presentes me podían... ¿Te pueden evaluar? ¿Te pueden evaluar? ¿Verdad? Oye, sí. Oye, ¿qué te gustaría ser cuando grande? Psicóloga. Psicóloga. ¿Por qué? ¿Cómo...? Me gusta la idea de ayudar a la gente y poder motivarla a vivir de nuevo. Entonces no estudié psicología. Escuchar sus problemas. Quería escuchar problemas de la gente. Trabajar en un call center, entonces. Oye, ¿y tenía alguna gracia, algún talento, alguna...? Escribía poemas. Escribía poemas. Pero algo que pueda hacer aquí arriba del escenario. Romperme el otro menisco. ¿Romperme los meniscos? Otro. ¿Otro menisco? ¿Te rompiste una pierna? Este menisco. ¿Por qué? ¿Cómo te rompiste ese menisco? Parándome normal, un día comiendo y mi rodilla se salió y volvió. ¿Pero estás ahí parando normal y se te rompió la pierna? Sí, me parí normal. Pero eres un peligro para ti misma. Efectivamente. No, deberían dejarte sola. ¿Con quién viniste hoy día? Con mi cuñado. ¿Con tu cuñado? ¿Qué significa eso? ¿Es pololo de tu hermana? Sí, es el pololo de mi hermana. ¿De tu hermana mayor? No, del medio. Un poco complica la historia. ¿Y viniste solo? ¿Un poco complica la historia? Espera, espera, que dijo un poco complica la historia. Cuéntanos, ¿por qué es complica la historia? Tres hermanos de parte de mamá y dos de parte de papá. Ah, ya. Él es pololo de tu hermana de parte de... Mamá. De mamá. Sí. ¿Y esa hermana no vino hoy día? No, vine en su reemplazo. Vino en su reemplazo. Vino en su reemplazo. ¿Y por qué ella no pudo venir? No, política. ¿Política? ¿Por política? ¿Por qué era amiga de Howe? Está triste. Está triste, o está en la casa. Sus reuniones. ¿No quiso salir? Sus reuniones. Perfecto. Ah, pero ¿de verdad también tienen cosas políticas? No, sí, de verdad, sí. ¿Y qué cosas? Mucha, se me olvidó el cargo, pero se va a postular a, creo que, concejal en Chihuayán. ¿Y cómo se llama ella, para que la gente vote por ella? María José, por favor, síganla. María José, pero dame algo más. María José Rubio. María José Rubio. Chucha. Ya, despedimos ahora. Dale. Sale. Muchas gracias. Sale, Pasha. Sale, Pasha. Muchas gracias. Sale, Pasha. Oye, qué bonito show hemos tenido hoy día. Hemos conocido a la juventud de la octava región. El pacismo no se tranza. Chao. Vuelve para allá arriba, Pasha pobre. Perfecto. Ahora, ¿cómo despedimos eso? ¿Qué hago yo? Soy el cuñado, no puedo hacer nada. No tengo ni una potestad. Yo creo que terminemos este show con un buen chiste de manzanita humor. ¿Tiene otro? ¿Tiene otro chiste? Sí. Entonces, despedimos. Por favor, que suba al escenario. Apúrate. Estoy perdiendo la pasión. No, le estoy preguntando. ¿Qué rutina cuento? No, son demasiado políticos. No, no van a entender, weón. Ahora viene a desnudar la sociedad chilena. No va a dejar títeres con cabeza. Anda a esconderte, anda a esconderte. Porque la gente lo pidió. Porque no hay primera sin segunda. Porque visitamos un montón de otros niños, ninguno tenía talento. Pensamos que se podía dar algo. No, no, él es el único que va a salvar a su generación. No como la otra. Y su tía fascista. La floja, el repitente. Y el marino. Y el marino. Por favor, fuerte el aplauso para recibir en este escenario al gran... ¡Manzanita Humor! ¡Manzanita Humor! ¿Cómo está Concepción? Este es un chiste antiguo. Había un jefe, tenía una empresa. Y le fue mal. Casi quebra. Y tuvo que echar a todo el personal. Y quedó solo con la secretaria y el junior. Y el junior fue a alegar, po. Porque decía, jefe, me pagas muy poco. Yo hago la pega de todos los que he hecho. Te pago muy poco. Ya, po. Tres millones mensuales. Vamos, 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 vamos. Vamos a hablar del tema de la locomoción. ¿Te gusta el B&B X8? Que si no me gusta, mañana te llega la grúa. ¡Oh! ¿Podemos hablar de las vacaciones? ¡Choco! Mañana te llega la limusina, camino al aeropuerto, 30 días Cancún. ¡Oh! Buen jefe. ¿Qué jefe? ¿Me está hueleando? ¿Y quién empezó primero? ¡Fuerte un aplauso para Manzanita, amor! ¡Grande, Manzanita, amor! ¡Niño prodigio! ¡Oye, qué bueno! ¡Niño comediante! Y además dejó claro que el jefe se estaba agarrando a la secretaria. Esa parte no la contaste, pero... Eso quedó implícito. Quedó implícito. La elipsis, que le llaman. La elipsis. Muchas gracias, Manzanita. Les pedimos a este choco, uno de aquí. Vaya, doy la mano. Así. Un, dos, tres. Nos vemos. Buenas noches. Allá. Chau, chau. Jotita allá. Arriba, todo arriba, todo arriba, todo arriba. Muchas gracias. Chau, Manzanita, cuídate. Chau, chau. Buenas noches. Chau, Manzanita.